Pero hay una cosa indudable y es que cuando Toto Wolff habla de Aston Martin, cuando Christian Horner habla de Aston Martin, cuando los medios internacionales hablan de Fernando y Aston Martin, esto va en serio. Y fíjate cómo será. Yo creo que al principio había mucha gente que, oye, pues me gusta a Fernando como piloto o no me gusta a Fernando como piloto. Cada uno tiene su opinión. Ambas dos son respetables, me parecen maravillosas las dos. Mi piloto favorito es Vettel, es Stappen, es Hamilton, es quien sea. Maravilloso. Pero hay algo que está pasando y es que todo el mundo está dando el crédito a Fernando que se merece como deportista. Como deportista, como decía antes Víctor, como comentabas tú, con sus 41 años la manera en la que afronta el deporte, afronta la vida, ilusiona a todo el mundo. Y hay mucho hype, hay mucho hype. Y en cuanto a las prestaciones de Aston Martin, yo creo que va. Yo creo que va en serio, chicos. Yo creo que es verdad. Hay muchas cositas que pueden pasar esta temporada.